hola qué tal amigos del youtube sean bienvenidos al canal frp android tools el día de hoy empezamos con otro nuevo vídeo más de cómo quitar la cuenta de google a nuestro teléfono samsung a 10s ok por alguna razón nosotros le hemos formateado le hemos quitado la contraseña y el teléfono no nos acordamos nuestro correo que como ven mira yo le doy acá omitir no me sale la opción si le conectan a red de wifi también va a ser la misma cosa que en este paso no se requiere conectar a una red de wifi nada para el estilo amigos y nada simplemente antes de comenzar el vídeo descargarte el link de debajo de este vídeo te voy a dejar este un link la cual tú te tienes que descargar por medio de una computadora lo vamos a quitar la cuenta de google no es no te preocupes no es nada de paga todos los programas son gratis para ustedes simplemente apóyanos suscribiendo y comentando dando ánimo que antes de empezar este vídeo formatele una vez más a tu teléfono y empieces con mi vídeo desde cero que desde cero mucho mejor empezar cualquier vídeo y así nos funciona aunque ya ok vamos a dirigir entonces a la pc en la pc tenemos tenemos acá este la carpeta yo lo tengo aquí la carpeta ya como ven no tengo la carpeta entramos ahí antes de descargar este archivo también de éste desactiva el antivirus como ven yo tengo desactivado este mi antivirus y lo extraes el archivo simplemente lo extraes lo extraes y me va a votar una opción una variedad de opciones o que hay una variedad son global lo va a levantar para que se pueda ver lo que no se puede ver a ver ahí ahí está perfecto ahí es ahí la cosa ok ahí me ha votado varias opciones lo que nosotros vamos a enfocar ahorita es este en esta opción ok si éste eres nuevo y no te sale entras a donde dice mtk drivers primerito en el primer caso entras ahí y lo instalas el driver de 32 y de 64 ok lo instalas lo aceptas y el primer paso perfecto y ahora en el segundo te vas en la opción dice sp flash tool ok entras en esa opción bajas hasta abajo donde dice flash tool solucionalmente con un icono verdecito con android ok está perfecto ya no se nos ha abierto otra otra página como página como le puede decir un medio programa el flash tool ok lo que vamos a cargar en la primera opción parte arriba en la primera vamos a cargar entramos ahí y nos vamos a dirigir donde tengamos nuestro archivo que yo lo tengo en mi escritorio lo que descargue entonces entramos ahí y nos dirigimos a 10 skyter ok ahí le damos donde dice mtk ione danbin a ver para algunos mtk i danbin esto y en la segunda le damos el android skyter ok le damos ahí nos vamos a dirigir un poquito a ver nos vamos a dirigir acá parte de arriba donde dice format format y le vamos a seleccionar format format flash manual format flash ok estos dos últimos borramos las dos últimas le borramos y no nos dirigimos en la carpeta retrocedemos atrás donde dice a 10s code format entramos en esta opción nos bota un blog de notas de unos códigos le copiamos la primera y eso la primera va en la primera y la segunda va a ir también en la segunda ok le damos ahí y pegamos ok aquí ya no tocamos nada nos dirigimos otra vez a la carpeta y entramos donde dice mtk sit boot disable ok ahí está perfecto ahí entramos ahí le damos doble clic mtk boot disable algo como esto nos va a votar y aquí ya en el teléfono como tengamos limpio sin nada sin nada como les explique 00 empezamos este vídeo lo vamos a apagar el teléfono lo vamos a apagar usted mismo también presionamos volumen menos y nos debe votar algo como esto que menos conectamos y nos va a reconocer a la computadora ahorita nos debe reconocer creo que no apagó por completo a ver otra vez volumen menos y conectamos perdón 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 amigo me estoy confundiendo estoy muy acelerando aquí el vídeo me estoy acelerando que todos tenemos error amigos y no te preocupes porque de error se aprende tú fallas uno y vas con el próximo mucho más mejor ok acá nos dirigimos dice crash lp pl perdón crash pl le damos un clic ahora si conectamos pero presionamos volumen menos y conectamos el cable ok conectamos ok perfecto está reconociendo ves entonces esto ya lo podemos dejar acá con cuidadosas sin que se mueve el cable nos vamos a la computadora aquí aquí quiero que enfoque porque algunos aquí tienen mucha falla ahí nos vamos a ir aquí en esta opción mira algunos por en el caso de mí la primera no me funcionaba nos dirigimos a la parte a canto dice opción le damos opción y opción nos va a botar algo como esto acá le vamos a dar dice conexión conexión le damos un clic y si nos habilita algo como esto que le damos aquí y como ven acá nos nos bota un puerto 1 le damos un clic y otro puerto ve como ven mira si nosotros le cerramos esta opción le damos está no nos reconoce el programa ve como ven no nos reconoce lo que tiene lo que tenemos que hacer es stop si en tu caso normal te reconoce perfecto amigos pero yo voy a explicar para algunos que no les sale o sea entonces me voy en opción otra vez opción un opción estábamos aquí y le damos en el puerto con uno le vamos a seleccionar el puerto con 50 la segunda que le sale ok ya le podemos cerrar esto y le damos otra vez estar y se nos está corriendo el programa check ok amigos esto ya lo podemos desconectar el cable y vamos a proceder a aprender el equipo porque acá todo se hace delante de ustedes acá no hacemos nada de detrás de cámara ni pausando nada no voy a reducir para que usted mismo lo mira ahí está perfecto y esperamos ya que el teléfono se pueda encender ok amigos si llegaste a esta parte me gustaría dar a tu like recuérdate te recuerdo que todo tiempo merece ser agradecido amigos simplemente apóyame suscribiendo que no cuesta nada dándome like y comentando dándome ánimo para seguir haciendo este tipo de vídeos ok entonces está cargando el teléfono esperamos ya está perfecto le damos ya en iniciar otra vez como lo hacemos hace rato siguiente le damos siguiente acá le podemos dar a omitir ok nos está asaltando normal y no copiar no copiar a ver aceptamos los servicios le damos a aceptar acá le damos a omitir ya le podemos dar a omitir le damos a omitir amigos la cuenta está ya amigos rotos fue muy fácil y muy sencillo espero que les haya gustado explicando yo voy a siguiente para poder dar el toque final para que quede así en las aplicaciones ok aquí le esperamos un momento el teléfono por favor dice que lo esperemos está tratando del teléfono entrar le damos en omitir y por último le estamos dando finalizado ok ok amigos el vídeo fue muy fácil y muy sencillo como quitar la cuenta de google a nuestro teléfono a este a 10s este es con la última seguridad de android 10 amigos nos vamos dirigimos a la opción de los ajustes acerca del teléfono información del software como ven como ven ustedes versión de android 11 ok ok amigos es así todo por hoy el día de hoy si te ha gustado ya sabes suscribirte y comentando dándome ánimo ok siendo así nos vamos a ver en mi próximo vídeo aquí en tu canal frp android tools chau chau amigos